¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación territorial de la Junta en Valladolid intensifica el seguimiento de las personas con coronavirus en toda la provincia. Lo hace con la ayuda de los ayuntamientos que cuentan con policía local. Ya firmó en su momento un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid y esta mañana lo firmaba con los ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo. Dicen que este seguimiento prácticamente individual es la única forma de cortar los contagios. Porque esas labores de asistir a los domicilios para ver si se están cumpliendo las medidas de cuarentena y aislamiento están empezando a dar resultado y desde la propia delegación estamos ya trabajando o elaborando resoluciones administrativas con ratificación judicial para ir un paso más allá y poder dar un mayor valor a esa orden de aislamiento o cuarentena. Estas personas se manifestaban la noche del sábado poco después de las 10 de la noche al grito de libertad. Ya estaba en vigor el toque de queda decretado por la Junta y por ello fueron sancionados. Unas sanciones que pueden quedar sin validez si se tiene en cuenta la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que no ha ratificado el toque de queda de este sábado. Enseguida les contamos por qué. Y lo que iba a ser una tranquila jornada de caza casi se torna en tragedia en Villalba de los Alcores. Un cazador de 62 años de edad recibía un disparo en la espalda presuntamente por otro cazador después de mantener una discusión. Resultó herido y permanece ingresado en estado crítico en el Hospital Clínico de Valladolid. Ya forma parte de la historia del festival. La salmantina Charo López recibió esta tarde la espiga de honor de la Seminci en el marco de la celebración de la Gala del Cine de Castilla y León donde se ha presentado el documental en torno a la figura de Paco Umbral Anatomía de un dandy. Y en deportes Marina lo que tenemos es un auténtico drama en el fútbol sobre todo. Sí, efectivamente hablando de Seminci, ¿verdad? Pues sí, tenemos un drama, esperemos que por poco tiempo luego hablamos de esa dolorosa derrota nueva del Real Valladolid que ancla aún más el equipo en la última posición de la tabla a la espera de lo que hagan dos rivales directos en un rato del Celta y el Levante. Luego lo contamos. Enseguida se lo contamos. Comenzamos. Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Laguna de Duero se suman al protocolo de vigilancia de cuarentenas de la Junta por el cual sus respectivas policías locales ayudarán a controlar el cumplimiento de las cuarentenas. Un proceso que además se simplifica después de que la Junta considere al personal de los centros de salud autoridad sanitaria. El protocolo permite a los policías locales de Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Laguna de Duero controlar el cumplimiento de las cuarentenas de afectados por COVID, pero también de personas en seguimiento o a la espera de pruebas. Los alcaldes recibirán de forma encriptada y con todas las medidas de seguridad de protección de datos esta información para determinar el control. Y desde la propia delegación estamos ya trabajando o elaborando resoluciones administrativas con ratificación judicial para ir un paso más allá y poder dar un mayor valor a esa orden de aislamiento cuarentena y que tenga eficacia también sancionadora el posible incumplimiento. Desde el pasado jueves el personal sanitario es considerado autoridad sanitaria, por lo que determinar una cuarentena será una orden, no una recomendación y su incumplimiento será sancionable. Y por lo tanto, puesto que ellos son autoridad y no agente de autoridad, en cuanto una policía detecte el incumplimiento de esa orden, podrá ya aplicar una sanción. Este estatus de autoridad sanitaria también es aplicable a los centros de salud de la provincia. En cualquier localidad, por pequeña que sea, donde se sospeche que un vecino no cumple con el aislamiento, el centro de salud podrá dar parte, en este caso, a la Guardia Civil. Y entonces el proceso resulta muchísimo más ágil. Y se está haciendo ya en otros pueblos de la provincia, aunque no tengan medidas de restricción de movimientos. Está previsto que el protocolo de colaboración se extienda próximamente a municipios de menos de 20.000 habitantes que cuenten con policía local. Un grupo de personas se concentraba la noche del sábado, poco después de las 10, en protesta por la imposición del toque de queda. La Policía Nacional, cumpliendo la norma decretada, les imponía una sanción. Pues bien, unas sanciones que podrían anularse, puesto que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha ratificado el toque de queda decretado en Castilla y León desde el sábado. Sí se mantiene tras el estado de alarma, porque, según la resolución del Tribunal, sin el estado de alarma, la Junta no tiene competencias para establecer esta medida. El consumo de sustancias estupefacientes multiplican el riesgo de cometer una infracción o provocar un accidente al volante. En Valladolid, el 22% de los accidentes que se producen hay algún positivo en drogas. Por eso, la DGT distribuye a los ayuntamientos test de detención de estupefacientes. Prevenir para no tener que lamentar, una colaboración que ya va por su tercer año, entre el Gobierno, la DGT y los ayuntamientos, pondrá a disposición de la Policía Vallisoletana 100 kits de test antidrogas con los que hacer más seguras las carreteras de la provincia. Se ha producido un incremento en el consumo de distintas sustancias de estupefacientes. Creo que en Valladolid, en concreto, un 22% de los accidentes que se han producido tienen una relación con el consumo de estupefacientes. En lo que va de año, se han interpuesto 80 denuncias por este tipo de infracción en las carreteras de Valladolid. Y es que, a pesar de la concienciación social al respecto, las cifras no bajan lo suficiente, como afirma un estudio europeo. Podemos decir que el consumo de cannabis multiplica por dos el riesgo de accidente, con la cocaína se triplica el riesgo de accidente y con las anfetaminas se multiplica entre cuatro y ocho el riesgo de accidente. Estas pruebas, además de salvar vidas, ofrecen una garantía legal a la justicia, ya que suponen una prueba sólida contra el infractor. Esa, además, da una seguridad jurídica muy importante porque, cuando nos da positivo, le vamos a mandar muestra a un laboratorio que va a corroborar perfectamente si eso ha sido así y en qué sustancias. A lo largo del fin de semana, este tipo de test se han utilizado para interponer dos denuncias. Este tipo de pruebas salivales son muy sencillas, pero al final, como afirman las autoridades, lo primero es la responsabilidad individual. El cazador que recibió ayer un disparo por la espalda en Villalba de los Alcores continúa ingresado en el Hospital Clínico de la Capital. El suceso se produjo tras la discusión con otro cazador que fue detenido por la Guardia Civil. En el pueblo dicen que no es la primera vez que el presunto agresor protagoniza un altercado. En Villalba de los Alcores todos conocen la noticia. Un poco fríos, es un sopetón, una cosa que nadie se espera que pase. Todo ocurrió en la mañana de ayer cuando dos hermanos, descendientes del pueblo pero residentes en Santander, se disponían a pasar una jornada de caza en un coto privado cercano a la localidad. Y se presentó este otro individuo y no sabemos por qué misterio, bueno pues estarán un poco picados, pues le disparó por la espalda. Estos dos hermanos, uno de ellos es el que quedó herido y el otro llamó, no sé si sería el 112. El hombre que disparó trató de esconderse pero fue localizado por la Guardia Civil. En el pueblo dicen que no es la primera vez que protagoniza un altercado de este tipo. Este que ha disparado ya ha tenido varios encontronazos. A mí en una ocasión hace ya cuatro o cinco años, ya me nace un día, bueno te pego un tiro porque tenemos una tierra que es linda a una otra y habían cortado leña y le habían quedado la leña, los residuos en la parcela de él. A mí no me tienes por qué tirar la leña porque un día te pego un tiro y digo, oye si yo no he cortado la leña, la leña la ha cortado alguien de fuera. Tiene fama así porque ha tenido con más cazadores, más encontronazos y es un hombre muy solitario. El herido fue trasladado al Hospital Clínico de Valladolid donde permanece por las lesiones provocadas por los perigones. Localizamos la casa de su familia pero nadie sale a abrir la puerta. Y la Guardia Civil busca a un varón por provocar cortes en oreja y cuello a otro con un vaso roto en una pelea ocurría en la cisterniga en el local de la Asociación de Mus, que está en el mesón La Panera, en la esquina de la avenida González Silva con la calle Castillejo. El agresor ha sido ya identificado. Y continúa también el juicio por el crimen de Nava que desde el viernes se sigue en la audiencia provincial de Valladolid. El jurado popular ha podido escuchar, entre otras, la declaración de un vecino, la última persona que vio con vida a la víctima la mañana del 8 de septiembre de 2018. Mañana el juicio entrará en fase pericial para determinar cómo ocurrió exactamente la muerte. El fiscal del caso solicita para el acusado 12 años por homicidio. Las acusaciones piden 25. Charo López ya forma parte del universo Seminci después de que esta tarde haya recibido la espiga de honor del festival. Lo ha hecho en el transcurso de una gala que aún continúa en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Ahí está nuestra compañera Ana Martínez. Ana, no ha sido el único acontecimiento de la tarde. ¿Qué tal, Reyes? Buenas tardes. La gala del cine de Castilla y León que se celebra aquí en este Teatro Zorrilla de la Capital y que en estos momentos está proyectando anatomía de un dandy, un documental dedicado a la figura del escritor y periodista Francisco Umbral. Una gala del cine de Castilla y León atípica dentro de esta edición número 65 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid porque apenas ha contado con público. Lo que no ha faltado ha sido la emoción de la homenajeada. La actriz Salmantina Charo López ha recibido una de las espigas de honor del festival y ha sido muy agradecida con el público de Seminci y con los organizadores. La actriz ha sido recordada y ha sido galardonada por su trayectoria y también por haber protagonizado más de 100 papeles interpretando diferentes personajes en cine, en teatro y en televisión. Estas han sido sus palabras esta tarde. En medio de esta pandemia, de esta crisis feroz y cruel, mi única elección es que todos podamos seguir trabajando. Que los cines y los teatros cuenten con el respaldo definitivo de las autoridades. Que la cultura, en la totalidad de su expresión, no se vea contagiada como nuestra salud. Muchas gracias, Ana. Pues seguimos hablando de Seminci. A falta de Miniminci, los más pequeños también tienen posibilidad de disfrutar del cine, del cine y de la música. Varios cortometrajes de animación de los años 30 se han proyectado con música de piano en directo, a cargo del maestro Miguel Ángel Recio. Este fin de semana habrá otra cita en el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Acceden por orden y con su entrada telemática, el aforo se ha reducido para poder mantener la distancia de seguridad. Todo fenomenal, vamos muy confiados, las medidas estupendas y con muchas ganas de ver un poco de cine. Los niños saben bien en qué consiste el espectáculo que este año se ha preparado para ellos. Una película con piano en directo. El maestro Miguel Ángel Recio es el encargado de poner música a estos cortometrajes clásicos de animación. Es la primera de las dos sesiones de un piano de cine que ha organizado Seminci. La próxima cita será el día 31, un viaje por algunas de las bandas sonoras que acompañaban a las proyecciones cinematográficas en las primeras décadas de existencia del séptimo arte. Convencido de que un mundo mejor es posible, Cristóbal Gavarrón se embarcó en varios proyectos artísticos con los que quería mejorar la vida de los ciudadanos. Hace cinco años presentó en Central Park, en Nueva York, una obra que quería homenajear a Naciones Unidas. Tras viajar por cinco países, ahora ha llegado a Valladolid. No es la única relación que tiene el artista con la organización. Infinidad de obras de este humanista del color dan buena cuenta de ello. Y ahora se pueden ver en la capital vallisoletana. Dos efemérides confluyen y dan sentido a esta muestra. El 75 aniversario de las Naciones Unidas y el 75 cumpleaños del autor, Cristóbal Gavarrón. Desde el año 1986, cuando diseñó el motivo conmemorativo del Año Internacional de la Paz, se inició esa vinculación entre el artista y la organización. Son proyectos de arte público que quiso hacer para embellecer y dignificar las ciudades, como este Universo de la Luz, un conjunto interactivo que quiere mostrar la diversidad de los seres humanos. Una gran esfera que está rodeada por 75 figuras humanas, una por cada año de la organización internacional. Se expuso por primera vez en el Central Park de Nueva York. Acercándonos al patio herreriano, donde continúa la exposición, esta obra de granito policromado nos invita a descubrir lo que el museo aguarda en su interior. Una retrospectiva de la relación directa del artista con la organización. En primicia se presenta el retablo de Caín, 100 metros cuadrados de pintura con imágenes, que quieren mostrar los horrores que los derechos humanos quieren atajar. Encontramos también los últimos trabajos del artista, que dan detalle de su última etapa, entre la tierra y el mar. Una línea intimista, pero basándome en las cuestiones que siempre me han preocupado. El odio, el amor, la muerte, la vida. Gavarrón, humanista de color, se puede visitar hasta el 10 de enero del próximo año. Con las obras de Cristóbal Gavarrón nos despedimos en un minuto. Los deportes, adiós. Falcón Gavarrón nos despedimos en un minuto. Cristóbal Gavarrón nos despedimos en un minuto. Gracias.